sobre temas de tránsito, porque la imprudencia de un conductor del transporte pesado quedó grabada en el teléfono celular de un automovilista quien transitaba sobre la misma ruta. Preste atención porque las imágenes fueron captadas en la autopista Palinescuintla cuando el trailer se encontraba circulando contra la vía. El sujeto que grabó el video lo compartió en redes sociales, asegura que muchos pilotos del transporte pesado efectúan este tipo de maniobras en el lugar, lo que ha causado múltiples accidentes de tránsito. Internautas opinaron que es necesario que las autoridades de tránsito impongan multas severas a los pilotos que infringen el reglamento y que ponen en riesgo la vida de automovilistas al manejar de forma irresponsable en las principales vías del país.